Tres de la tarde, seis minutos, crece la incertidumbre y la angustia en la familia de Andrés Camilo Yepes, un ingeniero forestal que desapareció en abril de 2022. Desde ese momento su madre ha pedido ayuda para encontrarlo. El presidente Petro anunció una millonaria recompensa por información que permita dar con su paradero. Más de 600 días han pasado desde que el ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez desapareció en San Andrés de Cuerqui, Antioquia, mientras que allí realizaba labores para una empresa encargada del proyecto de Hidroituango. Desde entonces su familia pide ayuda para encontrarlo. Allí el 3 de abril sale a comer, desde el año 2022 sale a comer en las horas de la noche, 9 de la noche lo detectan las cámaras del hotel y ya no volvemos a saber nada de Andrés Camilo. Las últimas imágenes que se tienen de él son estas, fueron grabadas por una cámara de seguridad en el centro del municipio. Una cámara a las 2 y 57 de la madrugada del lunes 4 de abril lo detecta caminando por un sector cerca del parque. Ahí desapareció Andrés Camilo y hasta fecha de hoy, después de 678 días, no sabemos absolutamente nada de Andrés Camilo. Su mamá no ha parado de buscarlo en Antioquia. Ella ha ido donde le dicen que hay indicios de su posible paradero. Por esta desaparición ya hay dos capturas. Yo todos los días publico en las redes sociales la desaparición de Andrés Camilo porque me parece inhumano que después de tanto tiempo, si ya Andrés Camilo lo mataron, le hicieron daño, pues es hora de que alguien me diga dónde está mi hijo para yo ir a recoger lo que quede de él y darle su santa sepultura. Ante este caso, el presidente Gustavo Petro se refirió a través de su cuenta de X. Allí pidió al general Salamanca, director de la policía, hacer todo lo posible para hallar al ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez. A 70 millones de pesos subió la recompensa para quien brinde información que permita dar con el paradero de este ingeniero desaparecido.